Deja lo que se vaya y no lo llames Deja lo que se vaya y no lo llames Aunque esté sufriendo corazón Aunque tu alma se quede triste en la desolación Pero déjalo que se vaya y no lo llames Prefiero estar sufriendo sin su amor Y no sufrir su burla de maldad Mis lágrimas y suplicas no quiso ir Cegado estaba por la vanidad Sus pasos nunca más podré escuchar Más tengo que aceptar la realidad Corazón, pero déjalo que se vaya y no lo llames Que algún día ya la pagará Prefiero estar sufriendo sin su amor Y no sufrir su burla de maldad Mis lágrimas y suplicas no quiso ir Cegado estaba por la vanidad Sus pasos nunca más podré escuchar Más tengo que aceptar la realidad Corazón, pero déjalo que se vaya y no lo llames Y algún día ya la pagará Déjalo que se vaya y no lo llames Y algún día ya la pagará